¡Quédate quieto! Fénix... ¿No eres el dominante del fuego? No veo nada ante mi, salvo débiles llamas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Orvín! Esto va en serio? No, 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 no. No, no, no. ¿Puedes caminar? Creo que sí. ¿Puedes caminar? ¿Adónde? ¿Puedes caminar? ¿Qué le hiciste a Joshua? ¿Al Fénix? Oh, creo que sobrevivirá. La conciencia en la que entrelazaron sus débiles almas sea impregnado de desesperación. Y es por ello que mi señor recurrió a mi espada. Muy pronto el mundo se teñirá de negro y todo lo vivo recibirá el cálido abrazo de la muerte. No si erradicamos la causa de esta miseria. No si destruimos el último cristal madre y devolvemos el equilibrio al mundo. Dime, ¿de verdad crees que es así de simple? La plaga es inevitable. Ni siquiera el Altísimo puede detener su inagotable avance. Sus esfuerzos son en vano. Solo traerán más sufrimiento. Tú debes aceptar la verdad, Mewthos. Asume tu papel ante mi señor. Jamás. Mientras haya una posibilidad, vamos a luchar. Perdiste el rumbo por tu ciega determinación. Ahora es momento de que aprendas la certeza de tu destino divino. Por mucho que te duela. Aléjate todo lo que puedas. Glyph, no. Confía en mí, Jill. No. No. ¡Gracias!